que nadie se entera de lo que vamos a hacer DJ Jonathan voy a empezar a hablar con el que no se hable que no se hable que soy la suave y yo no me lo puedo que el DJ Jonathan y el DJ se va a hacer el DJ entra el cuarto yo quiero ir a la radio que nadie se entera que no vamos a andar en un troncador ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!